Estuve ahí seleccionando que te transforme. Siempre, siempre, siempre la cultura transforma, el arte transforma. Hoy en día, fíjate que sea en muchas fundaciones o muchos institutos donde hay personas que van a hacerse un tratamiento, ya sea no solamente por el cáncer, ¿no es cierto?, por Alzheimer o por cualquier otro tipo de patología que a veces necesitamos de ese tiempo de encontrarnos con nosotros, de encontrarse con uno mismo, ¿no es cierto? Y se está utilizando mucho el arte para bucear en esos caminos, ¿no es cierto?, la pintura, el tejido, el poder también, como digo siempre, poder también reencontrarnos con nosotros en esos espacios donde a veces pensamos que no, pero ¿para qué? Y cuántas veces, tejiendo o pintando o con alguna tarea manual, nos volvemos a encontrar con nosotros. Ese silencio que se hace muchas veces a la noche, cuando ya todo el mundo se fue a acostar y ya uno termina con los quehaceres de la cena y de la post-cena y ya después del último plato que secamos, ese silencio que todos necesitamos, ese espacio donde decimos ¿y si me pongo ahora a coser o a tejer o a pintar? O a ver cómo puedo hacer esto que lo vi, se lo vi haciendo a fulanita para ver si a mí me sale. Bueno, y cada día y cada vez la arteterapia está más involucrada justamente con la sanación, con sanar a las personas, con transformar, transformar esa mirada, ¿no es cierto? Y no digo cambiar, digo transformar, que no es lo mismo. El hecho de poder transformarnos es un acto de evolución, es un acto también de coraje, ¿no es cierto? Porque cuando uno comienza a transformarse, también comenzamos a vernos tal cual somos, ¿no es cierto? No solamente con eso que creemos que somos, sino todo aquello que somos. El hecho de poder ver nuestras virtudes, pero también poder ver esas cosas que quizás no nos gusta tanto o no nos damos cuenta que tenemos para poder justamente mejorarnos. Y qué mejor que hacer el esfuerzo para mejorarnos y qué mejor que mostrarle a nuestra familia que se puede, que se puede mejorar, que podemos transformarnos en mejores personas, en mejores hijos, en mejores padres, en mejores seres humanos, en mejores ciudadanos. Así que yo creo que, bueno, eso de tomar conciencia, y esa parte es la que debemos trabajar un poquito todos los días. Porque, bueno, está bueno pedir que la sociedad cambie, que tengamos otro gobierno, que nos dirija otros, que nos representen otras personas, o no. Entonces, pienso, ¿no es cierto? Que para, a veces, pedir eso, también debemos plantearnos nosotros qué tenemos para dar, ¿no es cierto? Porque, bueno, ahí está, qué tenemos para dar. Y no solamente, porque si no sería fácil, ¿no? Esto de, digamos, de dar solamente dinero. Que estamos dando de nosotros. Que estamos dando nosotros, ¿no es cierto? A nosotros mismos y a los demás. Así que, bueno, un poquito pensaba en esto. Y pensaba ayer, hablando un poquito también de estos angelitos, y de que no todo es dinero, y que no todo está asombreado por el dinero. Ayer estaba haciendo un trámite por la Avenida San Martín y Beiroz, en Capital. Y ahí frente al Hospital Rojo, creo que es, sí. Y, bueno, en un momento hacía frío, se hubiera levantado viento, digo, me voy a tomar un cafecito. A ver, y estaba mirando a ver si había un lugar para tomar algo. Y justamente cruzo y me encuentro con un barcito muy, que de afuera parece muy chiquitito, ¿no? Muy acogedor, mesas así de pino, muy ordenado, mucha luz, muy amplio. Y, bueno, pido un cafecito, así como uno siempre entra así, sin tanta observación, ¿no es cierto? Me siento, pido un cortadito, y levanto la vista, sí, yo saludo a la moza y veo el lugar. Bueno, desde como la creatividad, y un poquito lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Tenía, en la parte de, digamos, de lo que es el lugar donde uno va a hacer los pedidos, ese espacio donde generalmente está la caja, ¿no es cierto? Tenían las luces con una creatividad, todo el lugar increíble. Tenían las luces, eran rayadores de queso. Para rayadores, esos de metal de antes, así con la manija, estaban todos así, había como 10 con sus luces, a modo de pantallas. Bueno, increíble. Y así como, después me quedé así como observando el lugar, y tenía unas canillas, y que de cada canilla que estaban enfrentadas así, salía una T, y en esas canillas salían los cables con las lamparitas. Y, bueno, ¿qué les digo en el toalé de mujeres? Tenían las cacerolas con las pavas haciendo así, o sea, de canillas, ¿no es cierto? Y las cacerolas con su salida de agua, todo, pero bueno, una belleza que ya voy a subir las fotos, pero realmente con una creatividad, con una originalidad, realmente digno de mencionarlo, por eso también lo estoy contando. Pero aquí no termina todo. Resulta que uno de los muchachos, es este, bueno, comentaba, porque yo no vi ninguna publicidad, ni de bebidas gaseosas, ni de alcohólicas, no vi ningún cartel que hiciera publicidad de nada, las paredes están adornadas con fotos que él mismo sacaba, que había sacado, y hacía modo de cuadros, que eran todas fotos que podían ser diferentes, desde amaneceres hasta un vaso con agua, que había sido tomado con una luz muy especial, bueno, todo el lugar muy, con una originalidad y con personalidad, ¿no es cierto? Con una personalidad bien definida. Entonces, bueno, nos pusimos a conversar, y me dijo que tenía una biblioteca, sí, así como lo escuchás, que ellos no tenían ni siquiera diarios, y que en realidad tenían un espacio para que, si la persona quería leer algo, ellos le tenían, inclusive te dan en el menú, ¿no es cierto? Te dan también, digamos, el menú de libros. Mirá vos, un menú de libros. Y dentro del menú de libros, así como pedirías un café y demás, podés pedir también tu libro preferido, ese que quizás haciendo tiempo, como me pasó a mí, haciendo un trámite o lo que sea, te lees una parte de un libro que quizás tenías ganas de leer desde hace mucho, y no tenías la oportunidad. Así que, fíjate vos un poquito también de esa necesidad de plantarse en lo que uno desea, en el sueño, en eso que uno tiene que trabajar para llevarlo a cabo. Y que a veces te vas a encontrar con gente y dices, no, pero ahí no va a entrar nadie, o no, eso no te va a gustar, o no, pero ¿quién se va a fijar? Viste que, es lo que te digo siempre, el tema es la voluntad, la decisión, la decisión que tomes. Así que, bueno, el lugar se llama Five, tiene así una forma de I con 5, así un estilo así medio como oriental, tiene la tarjeta, y de verdad, y de verdad, me pareció digno también de comentar estas cosas, ¿no es cierto? Porque es Beiró al 3095, ¿no es cierto? Realmente es como para tenerlo en cuenta, inclusive si hacen eventos, stand-up, porque uno de las personas que, no sé si es el dueño o uno de los socios, que estaba ayer, hace stand-up, y como ellos estaban acostumbrados a hacer eventos, seguir a eventos, y estar, digamos, de alguna manera, haciendo, pidiendo espacios y demás, ellos se propusieron no hacerle pasar a otros lo que ellos tenían que pasar cada vez que tenían que invitar gente para un evento que ellos mismos hacían, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para facilitarle esto a la gente que vaya a hacer algún evento ahí, ya sea en vivo y demás, facilitarle entonces, bueno, si tenés ganas de hacer algún evento, o querés que el lugar también es para un taller, se presta mucho, es silencioso, un lugar grande también, también es muy accesible, porque lo único que ellos piden es que se consuma, y fíjate vos que interesante, porque bueno, para talleres literarios, para eventos, para presentación de libros, para, bueno, en realidad el lugar da para muchísimas, muchísimas cosas, para muchísimos eventos, porque por lo grande que es, por el estilo que tiene, ¿no es cierto? que a veces las publicidades también, es como que no, no es, como que no fuera adecuado, en este caso, ese lugar es un lugar, sumamente, este, simple, sencillo, que puede ir cualquier tipo de actividad artística, inclusive, así que te vuelvo a repetir, es Francisco Beiró, 39, 3095, perdón, 39095, y el teléfono es 4504-8111, así que vos fíjate, que a veces, todavía hay gente, que, que apuesta, a la cultura, al arte, y a la simpleza de las cosas, nos vamos a ir a una pausita, con musiquita, y hoy la música está para vos, por el día de la mamá, por nosotras, por la familia, viste que, el corte anterior estuvo Sandro, viste, bueno, así vamos a estar, en esta tarde que, sea corto, enseguida estoy con vos, el tiempo que tenemos es hoy, te vuelves parte de mi ser, en mis palabras, estás aquí tocando el centro, de mi alma, como un eclipse sin final, de sol y luna, como lo eterno del amor, en una alianza, podría ser que el mar se junte con el cielo, para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo, bajo la luna cuando danzas en mis sueños, te voy a amar, te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad, te voy a amar, te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá, la noche brilla con tu luz, en la distancia, tu imagen reina y es un brillo, y que me alcanza, me elevo en cada movimiento, de tu sombra, que baila cada vez, que mi canción, te nombra, quizá esta vida se termine dando cuenta, que sea ya solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia, te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad, te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá, te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Hay alegría en mi corazón, tu presencia me trae al sol, manos sencillas, manos de amor. Tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Abra en mi casa mientras estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezca mi pecho adentro, ardiente ese apuro de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Bueno, así que recordá que si tenés alguna reunión y yo creo que la verdad voy a, tenía ganas de hacer un encuentro terminando el año. Y también invitarte para que, bueno, juntos también despidamos este año. Así que no estoy pensando si no lo hago en Five. Así que ya te vas a enterar, ya te vas a enterar, ya te vas a enterar. Así que bueno, les quiero comentar también que uno, este, Roberto, Roberto Melchori, ¿no? Este, bueno, hace acá los días miércoles de 11 a 12, el programa Todo por Deporte. Y me convocó a participar también del programa a la mañana. Así que, bueno, si estás ahí con la radio prendida a la mañana, vas a escuchar mi voz seguramente a partir de este jueves. Y bueno, así que también vamos a tener un pequeño espacio juntos. Y bueno, volviendo un poquito también a las actividades de ahora, te quería contar que, bueno, el espacio espiritual art, que lo podés encontrar también en Faith. Estoy también organizando unos talleres de mandalas y otras actividades también de círculos, también de meditación y de encuentro. Si querés, podés comunicarte a todaslasvocesdemitierra, arroba gmail.com, que bueno, te mando toda la información. También se están llamando otras personas, también para dar algunos talleres y demás. Así que, si querés comunicarse, te paso el teléfono a 156-610-2711. La idea es, te comento, el taller de mandalas, se hacen dos encuentros de 3-4 horas, donde primero vemos toda la parte de armado, ¿no es cierto? De los primeros de cuatro puntas. Y una vez que tenemos la técnica bien, de determinado tipo, todo lo que tiene que ver con lo que es la preparación, digamos, de los palillos y de las lanas, de qué tipo de lana y demás. Luego hacemos el segundo encuentro, donde ya damos mayores formas y vemos otros un poquito más complicados en la parte del arte de tejido. Pero además, y esto es importante que lo quiero mencionar, es justamente el hecho de que el taller que doy también está abierto a las propuestas de los microemprendedores. ¿Qué quiero decir? Que también, dentro del curso, también vemos la posibilidad de que cada una, de acuerdo a su capacidad, a su creatividad, también encuentre un lugarcito para también descubrir quizás su beta de emprendedora, ¿no es cierto? Y a veces uno solo no lo decide, ¿no? Porque le parece que eso que hacen no está del todo, o que le da vergüenza apostar lo suyo, o no tiene idea también de cómo puede hacerlo. Bueno, en el taller también vemos eso de cómo podemos plasmar eso que a veces pensamos o hubiéramos querido hacer y que no sabemos cómo dar el primer paso. Así que, recordad, el teléfono es 1566102711 y te podés inscribir o preguntar o hacer alguna consulta, y señalar todas las voces de mi tierra, que también allí te voy a mandar toda la información que necesites. Bueno, y a modo también de, viene el Día de la Madre, y ya, así como a modo de ir terminando, ya, mira, cortito, ya estamos ahí casi las 18.57. Quería también desearte un excelente Día de la Madre, a veces las mamás, no solamente por haber tenido bebés o hijos, sino siempre hay una amiga querida que muchas veces hace, a veces, el rol de mamá, una tía, una abuela, una vecina, una maestra, una médica, siempre, siempre, siempre encontramos esa mamá, a veces si no la tenemos, esa mamá de la vida que nos abraza, que nos protege, que nos hace sentir también protegidas, cuidadas, así que bueno, le mando un beso inmenso y un abrazo grande a todas las mamás de su día, que este domingo también se sientan todas importantes, porque los somos, los son y los somos, me siento parte, por supuesto, y deseo que también tengamos y tengamos y tengamos y tengamos el valor de expresarnos como mujeres, de expresarnos como, además de ser madres, de expresarnos como mujeres, en todo aquello que deseamos, que no tengamos ningún reparo, ir en búsqueda de todo aquello que alguna vez soñamos. Y por sobre todas las cosas, esto a modo personal, no es cierto, espero, para todas las mujeres que sepamos aprender a cuidarnos, aprender a cuidar, a cuidarse es un camino largo, largo y donde no solamente es largo, sino que es minucioso, es todos los días ponernos en primera persona, que no quiere decir que no querramos a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que están alrededor, pero sí eso nos hace presentes, nos hace estar atentas y estar alertas justamente porque estamos protegiendo, porque estamos gestando nuestra autoestima, y amarnos, amarnos sobre todas las cosas, y si a veces hay alguna amiga, hija y alguna mujercita de la familia, alguna amiga, alguna sobrina, que dudás de que haya algún tema de violencia, bueno, enfrentalo, hablalo, ponelo ahí, sobre la mesa, siempre hay soluciones, y uno debe estar también, poner el hombro para poder cooperar. Así que te mando un besito grande, 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 lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi corazón para tu corazón, espero que tengan un hermoso fin de semana, por supuesto, y estamos viéndonos el viernes próximo a las 18 horas a 19. Un besito grande y gracias por estar. FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio mortar para brindar un servicio desome Gracias.